Recientemente se llevó a cabo en Lisboa Tech Tour, en internet, para más informaciones www.techtour.com Ahí está al pie de la pantalla. Es un encuentro de innovación emprendedora con énfasis en el área tecnológica. Y bueno, es un encuentro de innovación, pero ¿por qué este tipo de reuniones es relevante hoy en el Concierto Económico Europeo? Se lo preguntamos a Silvina Moschini, activa emprendedora digital y global, que anda jet setting por todo el mundo. Silvina, bienvenida. Muy buenas noches, Guillermo. Y sí, es importante porque este tipo de encuentros, estas plataformas, juntan a los factores claves para el cambio en una sociedad. Los emprendedores con sus sueños y con sus ambiciones de cambiar el mundo, el gobierno que tiene el talento o que tiene las posibilidades, si se quiere, de poder cambiar las regulaciones que puedan dar incentivos para hacer que pueda haber muchísimo más emprendedorismo. Y por supuesto, los no menos importantes inversores que tienen el dinero para hacer que el sueño de los emprendedores se vuelva realidad. ¿Cómo hacemos para convertir un hecho como este, que de hecho lo vemos en Latinoamérica también frecuentemente con estos think tanks, estos grupos de emprendedores digitales? ¿Cómo hacemos para que eso se convierta en una realidad y active una economía deprimida como es la de muchos países de Europa? Lo más importante, Guillermo, es facilitar a los emprendedores que puedan cumplir su sueño, el fomentando a través de aceleradoras, de organizaciones que ayudan a las personas que tienen un sueño a poder cristalizarlo. Por supuesto, también es muy importante el hecho de que haya agentes que faciliten el financiamiento de estos proyectos. En algunos casos son lo que se llaman angel investors o inversores ángeles, en otros casos son los fondos de inversión. Y también en otros casos, porque no pueden ser los bancos, con facilitación de préstamos y también mecanismos que hagan que con la inversión de capital puedan implementarse proyectos que causen disrupción, que causen cambio en estas sociedades. Me gustaría que nos dieras un ejemplo que te viene a la mente de éxito de un caso similar. No necesariamente de Lisboa, porque recién sucedió, o Valencia, pero alguien que, un joven emprendedor que está mirando el programa de este momento y que dice, bueno, para mí es muy lejos todo esto. ¿Cómo harías para convencerlo? No, no, está cerca tuyo. Lo podés lograr haciendo esto. Guillermo, sí se puede. Y bueno, en una experiencia personal, yo vengo de la era de Internet, de la primera era de Internet. Fui parte del equipo de Patagon. Patagon fue el primer banco de Internet de América Latina que se vendió en casi 800 millones de dólares al grupo Santander Central Hispano. El fundador de Patagon, Wenceslao Cazares, es un joven nacido en la Patagonia. Y hoy por hoy hay muchísimas empresas. Hace poquito tiempo también Globant, una empresa argentina, realizó su oferta pública de acciones. Si se puede, hay que tener un sueño, hay que tener vocación, hay que trabajar duro y, por supuesto, hay que buscar dentro del ecosistema aquellos que pueden ayudar a que todas estas ganas y todas estas buenas ideas puedan transformarse en realidad. Bueno, ahí estábamos poniendo al pie de la pantalla la dirección en Twitter de... Ahí está también Tech Tour, por supuesto, lo que sucedió en Lisboa, pero de Silvina Moschini, que es arroba, mis, como señorita, guión bajo, Internet, para alguna pregunta también. ¿Sabes qué estoy pensando, Silvina? Puntualmente, ¿cuál es el... los consulados, por ejemplo, actúan como articulación para este tipo de cosas o están completamente desconectados de distintos países? Esa es una pregunta que me viene a la mente. Y en la otra, físicamente, ¿cuál es la entidad a la que se debería dirigir una persona para iniciar esta internacionalización de su emprendimiento? Los consulados en general no realizan demasiadas actividades para apoyar el emprendimiento, salvo la organización de algún tour. Pero sí hay, por ejemplo, en los distintos países, iniciativas como en el caso de Colombia Impulsa, en el caso de Chile, ProChile, también, con fondos de la Corfo que ayudan al emprendimiento. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un emprendedor? Es primero definir la idea y luego buscar aceleradoras. Hay, en el caso de Latinoamérica, una que es muy popular que se llama NXTP Labs o 500 Startups, que ayudan a los emprendedores a dar el primer paso, a poder realizar el plan de negocios, a buscar financiación, a buscar los mentores. Y si son mujeres, hay una organización que se llama WeExchange, es WeExchange.co, que se especializa en crear un foro para mujeres emprendedoras, para que puedan tener acceso a esta red, a esta red de contacto, de apoyo con emprendedoras, con mentores, también con inversores, como para que puedan darle forma a esa idea y puedan llevar adelante el gran proyecto de emprender. Perfecto. Entonces, podemos esperar que este tipo de actividades, de emprendimientos tecnológicos, saquen adelante las economías deprimidas de Europa y, ¿por qué no?, de otra parte del mundo. Arroba, mes de señorita, guión bajo, internet. Preguntas para Silvina Moschini. Gracias, Silvina. Un gusto verte. Igualmente, Guillermo. Gracias.